Se realizó la visita a las personas que están damnificadas de una vivienda que está en un lugar de alto riesgo. Le hemos ya pedido al señor alcalde que la zona donde está esta vivienda sea declarada en zona de riesgo, que la municipalidad pueda dotar de un nuevo terreno, un nuevo lote a estas familias y en base a esa donación de este lote que les da a esta familia, nosotros poder articular con Midubi y con otras instituciones el que se les pueda dar una solución definitiva, es decir, una vivienda a esta familia. La acción coordinada entre el Servicio de Acción de Riesgos y el municipio ha permitido ir detectando con tiempo las manifestaciones de la naturaleza y poner a buen recaudo a la población. Hoy por hoy nos queda mantener esa zona deshabilitada. ¿Y cómo acceder a lo mejor para que se pueda solventar desde los ministerios alguna ayuda al respecto? Es que de eso se trata, ¿no? El artículo 390 de la Constitución señala que la gestión de riesgos tiene que ser descentralizada y subsidiaria. En este sentido está descentralizada y cada municipio tiene que gestionar los riesgos de su territorio, pero si su capacidad es rebasada, ahí viene el tema de la subsidiariedad. Entonces, entendemos que el municipio de Girón se ha declarado en estado de emergencia, ha dotado los recursos que están dentro de sus capacidades para responder a la emergencia, pero quizás no es suficiente esos recursos y ahí es que viene el Estado central a través de las diferentes instituciones articulados desde el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, esa articulación con otros ministerios para ir complementando esos recursos que hagan falta para dar soluciones definitivas a la población que se ha visto afectada. Ese es el mecanismo que lo articulamos no sólo aquí en Girón, sino a nivel nacional cuando suceden estas emergencias. La emergencia está dictada en base a la caída del puente que se dio antes de que se dé este cruz de invierno, pero luego de eso han venido estas otras eventualidades y en base a eso no hay todavía una declaratoria de emergencia. Bueno, la declaratoria de emergencia es netamente un tema institucional, la declaratoria de emergencia no es territorial, la declaratoria de emergencia es de la institución, el municipio puede declararse en emergencia institucional para justamente destinar los recursos de los que ya dispone el municipio de una arca hacia otra arca, para justamente ir respondiendo a las emergencias. Si las capacidades no son suficientes, como digo, desde el mandato constitucional está en que el nivel central con las diferentes instancias ministeriales le vaya apoyando y en esa figura estamos. Con lo que usted ha ido observando, con la información que va recabando, ¿qué es lo que se podría venir en beneficio de aquí de la población? La presencia nuestra en el nivel nacional lo que muestra es el interés del Estado central en apoyar a la población que se ve afectada por diferentes eventos adversos, el apoyar a los municipios independientemente de los pensamientos o líneas de pensamiento que tengan, apoyar a todos porque está de por medio la seguridad y el bienestar de la población. Entonces la presencia nuestra desde el nivel nacional aquí denota esa preocupación que tenemos por apoyar cuando las situaciones y las capacidades han sido rebasadas en los niveles locales. Gracias.